El mundo mágico de los niños Cuentos y fantasías poéticas Presentan dúo de poetisas Sara Muñoz Gápiz de Veracruz, México y Paquita Pedros Espinosa, Barcelona e España El mundo mágico de los niños Cuentos y fantasías poéticas Sara Muñoz, mexicana del pueblo de Veracruz, Boca del Río te trae su primer libro de cuentos firmado bajo el seudónimo de Sara Idelina Es una historia llena de fantasía en un mundo mágico de sueños entre hadas, duendes que la acompañan muchos personajes y animales que son protagonistas de sus relatos y princesas En cada fábula que escribe emerge esa niña expresando todas sus fantasías y sueños narra leyendas, historias vive cada momento de su relato y se imagina dentro de cada personaje viviéndolo como si fuera real Son cuentos escritos por Sara Idelina con los que, al pasar sus páginas tus ojos se inundarán de magia y, en cada relato dejarán volar la imaginación de los niños pequeños y grandes del mundo colmando sus corazones de ilusión y fantasía con los que quedarán encantados viéndose reflejados en ellos El lector deseará compartir su lectura con sus seres queridos después de haberlo saboreado recordándolo entre fábulas relatos cuentos e historias para siempre Un mundo mágico que nos hará volar por los sueños haciéndonos recordar que alguna vez también fuimos niños En una hoja de papel quedan reflejados aquellos sueños y fantasías de Sara Idelina cuando era niña Ojalá disfrutes tanto con Sara de sus cuentos y sus grandiosas páginas El mundo mágico de los niños Cuentos y fantasías poéticas Cuentos y fantasías poéticas o who e its é y a a se a La Casa del Árbol de las Hadas Había una vez una casa del árbol, muy hermosa, que estaba en un bosque llamado el Bosque de los Encantos. Habían dos hechiceros, uno bueno y uno malo. Las hadas cuidaban todos los animales y su árbol mágico. Las hadas siempre vivían alegres en el Bosque de los Encantos. Pero una noche el hechicero malo creó un conjuro para el Bosque de los Encantos. Él mandó al Árbol de las Hadas a un desierto para que desapareciera por siempre, ya que su maldad era muy fuerte. No quería la casa del árbol donde habitaba. Con los días las hadas ya padecían de alimento y agua para tomar. Estaban muriendo por no tener con qué alimentarse. Y el árbol mágico estaba desapareciendo. Y sus polvos y las hadas ya estaban cansadas. Ellas, por no poder hacer nada, por salvar la casa del árbol, llaman al hechicero malo para que la rescatara del hechicero malo. Un día el hechicero, bueno, hizo un conjuro para el árbol y lo mandó a una nube y le puso un escudo para que la maldad del hechicero malo no llegara a las hadas. En la nube había agua y un gran bosque donde las hadas se alimentaban para vivir en paz y fueran felices y sonrieran siempre. Y para que el hechicero malo no se enterara de la existencia de la casa del árbol, para que su maldad no llegara a la nube. Así las hadas vivieron por años en la nube cantando y felices donde todo era mágico. Años después el hechicero malo murió y todas las hadas se enteraron de que ya podían regresar al bosque de los encantos. Donde pertenecía la casa del árbol y las hadas muy contentas, pues ya no tenían que vivir en la nube por siempre, ya que eran libres por el malvado hechicero. Él no haría más conjuro al bosque de los encantos y ellas fueron felices por siempre en la casa del árbol. Declamado por Sara Muñoz Gapis, Paquita Pedro Espinosa, País, México, Veracruz, España, Barcelona. País, México, Veracruz, España, Barcelona. País, México, Veracruz, España, Barcelona. País, México, Veracruz, España, Barcelona.